¿Cuál es el salto de hoy? ¿Cuál es el salto de hoy? ¿Cuál es el salto de hoy? Yo paro una cosa de hoy. Buenos días. El salto de hoy es dedicado a Sergio Paredes, de la Mayore. En especial a Yolanda, su exnovia. Y bueno, el mensaje es que Sergio te quiere mucho, que te ama. Y a ver si un día vienes a verlo aquí a Italia. ¿Ok? ¿Vale? ¿Ok? Bien, ahora vamos a Sergio. ¿Ok? ¿Cuál es el salto? ¿Cuál es el salto de hoy? ¿Cuál es el salto? ¿Cuál es el salto? ¿Cuál es el salto? Bien. Oh putain, oye, il trase bien. Guarda Humberto. Hay un que a bien avancé. Eh, y da, y da. Gracias, y da. Eh, si. Eh, cuando yo salto al enzame, está duramente. Eh, lui, il va pas rentrer. Je vois pas le deuxième ouvert, donc il a dû ouvrir plus tôt. Ah si, là. Putain. On voit pas sa voie, là, lui. Voie noire, c'est...